Yo tenía como 12, 13 años, todos los sábados jugábamos, yo jugaba en Santos y entonces jugábamos en el centro de entrenamiento de Santos. Tenía un delantero que se llamaba Dodo que hacía solo goles bellísimos. En Brasil es muy popular porque siempre en su carrera ha sido uno de los goles más bonitos de todos. Y un día le pedí su bota. Y me dice, mira son grandes, tu pesito es muy pequeñito. Y me dice, por favor, porque para mí es muy grande, me encanta verte jugar. Y luego me dio unas botas de Adidas que estaban muy bellas, muy bellas, pero estaban grandes. Y yo ponía algodón al frente, ponía a entrenar, ponía algo para quedar buena en mis pies porque me encantaba mucho. Un chico que me ha sido muy contento, muy feliz por algo tan simple. Bueno, Junior Moraes es un chico de Brasil, de Santos, una ciudad de playa que me gusta mucho la naturaleza. Un chico contento, que me gusta mucho los esportes, el fútbol. Mi familia, más importante para mi vida, mucha fe en Dios y que vive por desafíos. Este Junior Moraes. Como empezó a gustar el fútbol para mí es muy interesante porque mi padre jugó fútbol y mi hermano también. Pero cuando niños, mi padre nunca me ha ponido a jugar fútbol por fuerza, ¿sabes? Siempre que va a jugar, me invita a mí y mi hermano. Nosotros no tenemos paciencia de mirar a mi padre jugando fútbol. Y luego cogemos una pelotita y empezamos a jugar, empezamos a jugar. Y va así por toda la vida. Y ahí empezamos a jugar siempre fútbol, en futsal, que me gustaba mucho. Y ahí he jugado con grandes jugadores. Después tenía invitación de Santos. Luego cuando empezaron los niños, Santos ha sido equipo de niños. Y luego me invitó a mí y mi hermano a jugar en Santos, que tenía 11 años. Santos fue muy importante en mi vida. Empezar a jugar en Santos, una equipa muy grande, un club muy grande de Brasil, que tiene mucha historia. Y que me dio mucha ambición. Porque ahí, en todos los años, jugábamos mucho, muchas competiciones, siempre para ganar. Siempre, 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 siempre. Me recuerdo mucho cuando tenía ahí 13, 14 años, que jugamos como 14 finales de campeonatos. De futsal, de copas, de torneos, de todo. Y eso marcó mucho mi vida, mi carácter, mi ambición de llegar siempre a alto nivel. Mi evolución física y mental recorrió cuando empecé a trabajar más mi parte física en entrenamiento. Y me preparé mejor. Y luego sentí grandes diferencias en partidos. Entonces, yo jugaba siempre, todos los partidos, todos. En la sazón, no tenía lesiones. Estaba siempre jugando, jugando, jugando. Y siempre me sentía más fuerte. La performance estaba mejor. Entonces, fui entendiendo ahí, de 28 años a frente, siempre que me cuidaba más. Es que tenía una evolución muy buena. Y luego entendí que alimentación, descanso, trabajo físico, es muy importante. Y todo eso con su concentración, su foco mental, te hace llegar a un nivel diferente. El contraste entre Brasil y Ucrania es muy grande. Muy, muy grande. Te digo que cuando llegué a Ucrania, fue muy, muy, muy difícil. Muy complicado en mi vida. En Brasil siempre caliente, las personas más abiertas, sorprendiendo, siempre contentas. Y luego cuando llegué a Ucrania, fue el peor invierno. Ahí estaba a menos 23 grados. Salí del aeropuerto. Caminé, creo que, 100 metros hasta el coche. Y me dolía todo. Y estaba muy asustado con eso. Y luego empecé a entrenar. Y luego hablando con las personas, eso fue muy complicado. Pero yo, por mi parte personal, yo evolué mucho como persona. Porque pasé a respetar mucho más a las personas, porque conocí sus historias. Y antes para mí era como, yo soy correcto, vivo así, esta es la forma de vivir. Y luego los otros no. Entonces, algo que Ucrania me dio muy, 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 que soy muy contento de crecer ahí, es que yo aprendí a conocer las historias de personas, a respetar cada uno como es, como persona. Eso Ucrania me dio de regalo. Y que soy muy, muy grato por eso. Y luego el fútbol, mi primer mes fue terrible. Terrible. Muy, muy fuerte, muy fuerte. Siempre muchas faltas, me dolía mucho. Y luego tenía que cambiar mi forma de jugar para que tenía evolución. Entonces, quedó un poquito de tiempo hasta adaptar a Ucrania. Pero después, estoy nueve años jugando. Y muy contento y muy... Me gusta mucho ir a Ucrania ahora. Jugar en un estadio vacío es muy raro, muy complicado. Creo que se cambia mucho la forma de mirar un esporte, ¿no? Porque todos los esportistas les gusta estar con foco, ¿no? Todos están mirando la presión, la atmósfera de estadios llenos. Y para mí fue una experiencia muy complicada porque me gusta, me gusta mucho mirar esa presión, la atmósfera buena. Lo juego que tengo en mi corazón, más importante de mi vida. Uno de los más importantes de mi vida era cuando con 18 años estaba jugando en Santos. Y jugué una final de campeonato con 70.000 personas en estadio. Y me recuerdo mucho de mirar así, ¡guau! Y ha sido un gol muy importante que nos dio el campeonato. Fomos campeón ahí con un gol mío y con 18 años. Entonces, para mí, jugar con un estadio lleno, para mí es muy importante. Me da muchas ganas a jugar. Y ahora vivemos una situación muy complicada y que también entiendo que es mejor para todos los que no tienen estadios llenos. Y si es mejor para la salud de las personas, entonces, ok, hacemos ese sacrificio, ¿no? No pasa nada. Para mí siempre fue un sueño jugar en Champions League, jugar con los grandes. Jugar en Shakhtar para mí significa algo muy importante. Algo que tenía muchos años como objetivo de carrera. Shakhtar es un club que en Europa todos respetan, ¿no? Que tiene historia, que es grande, que siempre está luchando para ser número uno. Y eso me encanta, que tiene una mentalidad de vencedor, que quiere ganar siempre. Y eso para mí me encanta. Entonces, siempre me siento orgulloso de jugar en Shakhtar. Ahí me siento como un club que juega perfectamente el fútbol que me gusta, ¿sabes? Entonces, ahí disfruto mucho, juego con muchas ganas. La afición de Shakhtar es muy interesante porque Shakhtar tiene la historia de mineiros, ¿no? Que los trabajadores. Y quedan muy duro para ganar algo. Y que trabajan muy duro, son muy fuertes. Entonces, esa es la filosofía del club. Entonces, nosotros, cuando entramos a jugar fútbol, tenemos que tener ese espíritu como los aficionados, de trabajadores, de luchadores para ganar. Tengo mucho respeto por eso, por los aficionados, porque cuando vamos a mirar a nosotros, sentimos esa fuerza. Y ahora vamos a hablar de algo que es un poco triste para mí, porque en 34 años de vida, más de 15 años de carrera, que juego fútbol, bueno, tenía una lesión tan seria como ahora. Y mi familia, mi padre, que fue jugador de fútbol, y mi hermano, ya pasaron por eso. Entonces, tengo un respeto muy grande por personas que ya tenían lesiones así, y que tengo como guerreros, por todo lo que pasó. Ahora va a ser algo, un desafío para mí. Viví días terribles, días de dolores, días que no podía dormir. Muy preocupado con la cabeza mala, porque no sabía qué iba a pasar, cómo que quería, pero yo creí en Dios. Desde el primer día que pasó eso, yo sé que Dios tiene algo preparado para mi vida. Es que vida no era solo fútbol. Y yo tengo que evoluir, que crecer como persona, que tengo que encarar momentos como estos, para que me hace más fuerte. No digo que está siendo fácil, porque es muy complicado. Como dice, después de cirugía, para mí fue muy, muy complicado. Quedado cuatro días sin poner a dormir, con medicación para dormir, pero no podía dormir. No podía, porque tenía dolores, porque tenía cabeza muy, muy, como, estresante, ¿no? Pero después de esos cuatro días, poco a poco fue mejorando. Y tenía personas que no esperaba conocer, o personas que conocía, pero no esperaba tener tanto soporte de personas tan maravillosas, tan buenas. Entonces, ya empecé a ver la otra parte de la lesión, la parte más personal, ¿no? De mi vida. Cuántas personas que tengo, que están me ayudando, que están ahí haciendo de todo para me ver bien. Y esto me encanta. Esto soy muy, muy grato a Dios. Grato a las personas que están acerca de mí, mi familia, amigos. Un desafío muy, muy bueno en mi vida, muy fuerte, pero yo creo que voy a salir de aquí, más fuerte, y voy a jugar mucho fútbol. No, no, no. Entonces,